¿Cómo se puede ganar dinero en bolsa? ¿Cómo se puede ganar dinero en bolsa? ¿Cómo se puede ganar dinero en bolsa? Hemos visto cómo la poca inversión en commodities, los ponentes anteriores durante estos años han dicho que sea un bien escaso y que por lo tanto las commodities estén en un nuevo ciclo alcista porque no se había invertido y el coste de la nueva inversión tarda siete años. Esto mismo lo podemos aplicar al petróleo, las petroleras han pasado crisis, han aprendido y ahora se muestran reacias a invertir. De hecho, el presidente Biden lo que les va a hacer es subir los impuestos si no invierten en nuevas exploraciones y si no se incrementa la producción de petróleo y de otros bienes. Bien, la economía es escaso, vemos ejemplos, commodities, oligopolios, moat, ventajas competitivas, etc. Y únicamente deciros que conforme uno se va haciendo mayor, el exceso de información lo tiene que valorar más porque normalmente se traduce en decisiones equivocadas. El tiempo es el único bien escaso, como veréis, cuando os pasen los años y por lo tanto tenemos que pensar mucho en términos de coste-oportunidad. Yo veo que mucha gente a lo mejor se ha ido a hacer, o algunos de vosotros, digamos, no está la sala tan llena como por la mañana porque ha preferido y es algo lógico ver las siguientes charlas en streaming y hacer la siesta. Por lo tanto, digamos, es algo que puede ser muy oportuno el saber en cada momento qué es lo que hacemos y lo que dejamos de hacer por estar haciendo otras cosas. Por lo tanto, pensar en términos de coste-oportunidad es algo muy importante. Bien, ¿se puede vivir sin los mercados financieros? Os contaré, sí, se puede vivir. Cada uno tiene, digamos, un aspecto que conoce más que la medida del mercado. Y si un hornero saca una rentabilidad del 8 o 9% en su negocio, digamos, salvo por diversificar o porque vea la competencia o porque vea algo, digamos, que le puede hacer perjudicar su negocio, yo siempre le recomiendo que invierta en su negocio. Es decir, esto me ha pasado a mí, digamos, con el carnicero, con el hornero y con algún profesional más. ¿Tú cuánto ganas en tu negocio? Un 15%. En la bolsa vas a ganar de promedio un 8%. Por lo tanto, yo invertiría en aquello que conozco más que la medida del mercado, que es algo en lo que trabajo, que es mi profesión, y por lo tanto, no necesariamente tengo que vivir de la bolsa. ¿Cuánto sacas en la construcción? X. Por lo tanto, si no ves ningún elemento negativo que te haga disminuir tus márgenes, invierte en la construcción. Debemos invertir en aquello que conocemos más que la medida del mercado y en aquello que sacamos una rentabilidad más del 8%. Se puede vivir perfectamente sin los mercados financieros. Es decir, los mercados financieros ayudan a diversificar y también ayudan, digamos, a incrementar tu riqueza. Pero no es el único medio de aumentar el patrimonio. Por eso, nosotros muchas veces decimos, hay que pensar que la persona que te vende un producto, la persona, digamos, que te ofrece una información, ¿qué gana? ¿Por qué te la ofrece? Porque aquí lo que está muy claro es que lo que tenemos que hacer es saber lo que gana cada persona que nos vende un producto financiero o cada fondo de inversión y qué es lo que pretende de ti. Por ejemplo, los periódicos, si todos los días los periódicos financieros dijeran que la situación es normal, pues no venderían. ¿Qué tienen que hacer? Pues hoy estoy en la resistencia, mañana estoy en el soporte, el mundo se acaba o no se acaba y fulanito. Es decir, la cotidianeidad, la normalidad, digamos, no vende y es algo que tenemos que tener algo presente. Nosotros tenemos una política, digamos, de información muy clara y sabemos lo que ganamos y además lo publicamos. ¿Cómo ganamos nosotros el dinero y a quién nos debemos? De hecho, muchas veces en Rankia, digamos, yo he escrito en tres periódicos, en el Confidencial y en Rankia, que no me han quitado ni una goma. Me dejan hasta las faltas de ortografía casi. Pero en los demás periódicos, en el otro periódico, lo primero que me dijeron es oye, ¿tú sabes información privilegiada de esta empresa? Digo, madre mía, ¿dónde me he puesto yo? Que era para hacer un poco, si se publicitaba la empresa esa en dicho periódico. Tanto en Rankia como en el Confidencial no he tenido jamás ninguna pega. Por lo tanto, hay que saber exactamente de qué, en la persona que nos transmite cierta información, qué gana con la información y si es un win to win. Es decir, si gana con nosotros y si nosotros ganamos con ellos o bien lo que nos hace es trasladar el riesgo. Nosotros nos mantenemos gracias a nuestra audiencia y ahí tenéis la política de información y formación de audiencia. Cuando vemos que algo no está regulado o cuando algo suena mal, digamos, preferimos perder dinero a destruir la confianza con nuestros afiliados o con la gente que nos lee, con nuestros afiliados que son las personas a las que nos debemos. En primer lugar, una de las cosas que tenemos que decir es que cada vez más la industria financiera en España va aumentando. Eso quiere decir que hay mucha gente que vive de esto, del sistema financiero y que vive sobre todo de ti, inversor. Entonces, de ti, inversor, ¿qué tienes que hacer? Pues informarte de lo que gana la contraparte e informarte de la actuación de los diferentes agentes financieros. Aquí lo único que podemos hacer es independizarnos, formarte y también pagar por los servicios prestados siempre que los servicios prestados nos ofrezcan una cierta información. Vamos a ver algunas características que hacen que la información no sea del todo correcta la que recibimos. Por ejemplo, aquí tenemos una cuestión. Perderse los mejores días de bolsa cuesta 25.800 dólares y dime cuánto ganas de perder cuando no estás en los peores días. Es decir, cuando no estás en los peores días, ¿cuánto dejas de perder? Esto, evidentemente, nadie nos lo dice. Es decir, la información debe ser una información completa que nos diga tanto la cara A como la cara B. El riesgo puede ser positivo y el riesgo puede ser negativo. No asociamos siempre la palabra riesgo, digamos, a lo negativo. Para tomar decisiones, evidentemente, nos tenemos que informar o delegar en un profesional. Y si delegamos un profesional, tenemos que saber por lo menos lo que le podemos exigir a dicho profesional antes de firmar un contrato de asesoramiento con él. Otro tema muy importante es las escalas, las estadísticas y periodos de gráfico. Mirad, el otro día estaba yo en una charla con una gran gestora y decía que los tipos habían subido una barbaridad. Bueno, pues si cogemos los años desde 1928 a 2022 y vemos la rentabilidad, sobre todo desde los años 80 hasta el 2022 de la renta fija norteamericana, el bueno de 10 años, ahí tenéis la rentabilidad. ¿Qué pasa? Si cogemos el último año, la rentabilidad ha bajado un 16%, el año un 4,4%, pero desde el año 80 casi todos los años la rentabilidad es positiva, incluso en cifras muy potentes. Por lo tanto, hay que ver también la escala. La escala que tenemos también nos dice que, por ejemplo, desde el año 29 hasta el cabo de 30 años, la bolsa estuvo en un ciclo lateral, aunque hubo subidas y bajadas hasta el 2008. Perdona, desde el 96 hasta el 2008 la bolsa estuvo prácticamente lateral, aunque hubo subidas y bajadas del 100%. Por lo tanto, hay que siempre saber dónde invertimos y a la hora de invertir siempre nos tenemos que poner que hay cosas que podemos controlar nosotros y hay cosas externas que no podemos controlar. Las guerras, las epidemias, los terremotos, son cosas que no podemos controlar. La única forma de controlar esta temática es alargando el plazo de inversión y a la hora de invertir ser bastante prudentes. No invertir todos de golpe e invertir, por ejemplo, a través del coste medio en una verax o cuando las bolsas están relativamente baratas. Invertir cuando nadie quiere invertir y vender cuando todo el mundo quiere comprar. De hecho, después os responderé una diapositiva en la que veremos que el inversor medio apenas saca la tercera parte de rentabilidad que los índices donde invierte. Por lo tanto, aquí tenemos las escalas. Vemos, y en función de la escala, claro, una persona dice es que llevamos un 15% de caída de bolsa y eso nos ha visto desde, vamos a ver, el 15%, nos ha visto desde, bueno, nos ha visto en esta época, pero claro, tampoco se ha visto los 20% del 2008, el 2011 el 16%, el 2014 el 10%, el 2020 el 11,3%. Por lo tanto, hay que tener una visión amplia, hay que saber la escala que nos presentan, si es una escala normal, si es una escala logarítmica, a la hora de tomar posiciones y cuanto más amplio tengamos el espacio temporal, mejor información tendremos. Bueno, otra temática que suele parecer es que muchas veces cuando se hacen los comparativos nos comparan el índice del fondo que invertimos o el índice de la cartera sin dividendos. Los dividendos normalmente son el 50% o 40% de la bolsa y, por lo tanto, el IBEX con dividendos está sobre 25.000 actualmente y sin dividendos ya sabemos que está sobre los, creo que está sobre los 8.000. Por lo tanto, es una cosa que hay que tener presente a la hora de comparar índice con dividendos o sin dividendos. Y a la hora de invertir, yo siempre recomiendo que hagamos una buena paella. Una buena paella tiene que sentar bien la comida y rellenar el apetito. Para hacer una buena paella, los activos donde invertes tenemos que pensar en la liquidez, seguridad, rentabilidad, fiscalidad y correlaciones. Normalmente, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que no podemos tener todo, no podemos tener un 10% en todo, no podemos tener un activo que sea líquido, seguro, rentable, que no tenga fiscalidad y que no se correlacione con todos los temas. Con tener un 6% o un 7% y hacer una buena cartera, digamos, es suficiente. Para hacer una buena cartera siempre tiene que haber un activo o dos que vaya en contra de la mayoría de la cartera, porque si no, no está descorrelacionada. Alguien piensa que el activo no está descorrelacionado y no aporta valores en las caídas. Alguien piensa que por tener muchos activos o por tener muchos fondos, descorrelaciona. No es cierto. Prácticamente podemos decir que los fondos de la misma categoría en líneas generales tienen mucha más correlación que con el índice. Y los fondos, bien Value o bien Growth, se correlacionan entre sí mucho mayormente que con los índices generales. Por lo tanto, ¿hay riesgo controlable? ¿Hay riesgo que no? Bueno, si eres pesimista y sigues a un tal Albert Edwards, que desde que yo, digamos, empecé a gestionar de sociedad general pensaba que venía al fin del mundo y por ahora no ha venido. Incluso parece ser que cada vez, digamos, vivimos mejor en el sentido de que la edad en la que fallecemos es más alta y hay menos enfermedades y las epidemias se curan más rápidamente, pues si eres pesimista o estás deprimido no inviertas en bolsa. Lo mismo que si tienes que ver todos los días la cotización. Digamos, esto fija unos trastornos. Para invertir en bolsa hay que ser metódico, paciente, transparente e informarse. Pero si estás todo el día pendiente de las cotizaciones, lo mejor es que tomes el sol y lo más probable es que estés en un momento depresivo. No inviertas todo de golpe e invierte en aquello que conozcas más que la media. No inviertas todo de golpe, ¿por qué? Porque puede subir o bajar la bolsa, puede subir o bajar un 50% y entonces la recuperación se puede hacer mucho más difícil. Y por otra parte, os diré que el coste inmobiliar de la Verdad que han aplicado o el coste medio que han aplicado los anteriores ponentes está muy bien. Y deciros que, por ejemplo, una persona que invirtió en máximos de antes de la depresión del 29, invirtió todo de golpe, tardó 30 años en recuperar la inversión. Mientras que una persona que invirtió durante, periódicamente, máximos, y empezó a invertir periódicamente la misma cantidad de dinero, a los cinco años ya había recuperado la inversión. Por lo tanto, tener presente que hay cosas que no dependen de nosotros y, por lo tanto, empezar con papel y lápiz, misma cantidad de dinero y en aquello que se conozca más que la media del mercado. Aquí tenéis una cuestión muy interesante. ¿Es necesario, y esa es mi pregunta, es necesario invertir todo el capital de golpe? Veamos, en tu vida media vivirás cuatro o cinco recesiones o caídas de bolsas de más del 40%. Por lo tanto, pensar, digamos, si interesa siempre estar invertido y cuando baje la bolsa, no invertir más. O dejar una parte del capital, digamos, para las grandes caídas. Aquí están las grandes caídas que has visto. El problema que muchos nos planteamos o que los inversores individuales se plantean es que cuando normalmente baja la bolsa ya tienes un porcentaje invertido. Entonces, te sabe mal perder, estás perdiendo si monetizas o si valoras a precio de mercado todos los días tu inversión, digamos, parte del dinero y no te atreves a invertir. Por lo tanto, tener una parte, digamos, para los extras es lo mismo que la parte para las rebajas. Es decir, todos aguardamos en Navidad una parte para las rebajas, una parte para cuando los precios estén más baratos. Saber que esto se puede plantear y que viviréis cinco o seis ocasiones como se han vivido en las cuales la bolsa baje un 40%. Bien por temas económicos o bien por temas extraeconómicos. Por lo tanto, aceptar que incluso si haces la primera inversión en bolsa, tu inversión en bolsa en el corto plazo, por muy bien que inviertas, puedes perder de promedio un 50%. Muy bien, otro tema que no llega al 40% pero que también pasa todos los años es que todos los años hay caídas importantes en bolsa, aunque al final del año normalmente el nivel del índice sea muy superior al índice, digamos, sea muy superior a las caídas y acabe con rentabilidades positivas. Ahí tenéis el informe de JP Morgan, el Strategic Insight, en el cual nos muestra que todas las caídas, pero casi todos los años después de fuertes caídas, hay fuertes rebotos y al final se acaba muchas veces en positivo. Otra cosa que os quería decir es que los gurús no existen. Os recomiendo un vídeo de nuestro amigo Genís diciendo que los gurús no existen. Yo no os veo, pero sí que me gustaría preguntar, ya os veo, digamos, ¿un tal Harner os suena? ¿H-A-R-N-E-T? ¿No? ¿No? ¿Seguro que no? Sí, ¿por qué? ¿Y qué dice José Luis Cárpatos o qué dice Harner? Vale, hace análisis técnico. Bueno, yo últimamente visito a muchos amigos míos que están en gestoras o que llegan a gestionar patrimonios y me dicen, ¿Harner dice? Digo, coño, ¿este Harner quién es? Pues nada, Harner es un gurú, un gurú que resulta que adivinó que había que vender bolsa en el 4.800, se ha popularizado en las redes sociales, es analista técnico del Banco de América, se ha popularizado y a cualquier gestora de patrimonios que voy, a cualquier fondo de inversión, Harner dice, Harner dice, Harner dice. Y Harner dice que, bueno, tenemos un periodo relativamente alcista de aquí hasta que llega al 4.000, el 4.100 para volver a caer y ver el suelo en el 3.400. Bueno, Harner ha acertado que yo sepa, digamos, la caída, pero, digamos, la suerte también influye en los mercados financieros y no sé si acertará, digamos, que volvamos otra vez al suelo o profundizaremos más al suelo. Pero, ahora todo el mundo sigue a Harner y lo que dice Harner va a misa. Va a misa hasta que deja de ir a misa. Os recomiendo el vídeo de Geni sobre, digamos, los gurús no existen, el cual hace un examen analítico de lo que han dicho otros gurús en otras épocas de tiempo y las veces que han acertado. Se acerta una vez, se populariza y piensan que tienen la varita mágica. Cuando, muchas veces, digamos, el azar o impredecible, por mucho que seas un buen profesional de análisis fundamental o análisis técnico, pues, te hace desvirtuar las previsiones. Después, hay otro tema muy importante. Muchas veces hablamos de bolsa, pero la bolsa es muy heterogénea. La bolsa, digamos, cuando hablamos de bolsa hablamos de índices, pero dentro de los índices hay diferentes sectores. Yo os quiero hacer pensar, y esta mañana se ha hablado de la ponderación de las FANG en el SP, que los índices por capitalización tienen un sesgo momentum y les importan menos las valoraciones. Es decir, las FANG subieron, cada vez que subes tu capitalización aumenta, por lo tanto, si la capitalización aumenta, el peso de la acción en el SP500 aumenta, los índices pasivos, los ETFs pasivos, la inversión pasiva, lo que te hace es nuevos flujos, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, por ejemplo, yo en esta última temporada, cuando los mercados están caros, prefiero casi, por ejemplo, los índices con ponderación igual, por ejemplo, el SP Equal Weight, que tiene un peso del 2 por mil en cada una de las 500 acciones, que pesos por capitalización. Los pesos por capitalización, digamos, no representan toda la economía, representan más la diversidad de la economía, digamos, el conjunto de la economía de un país, para mí, los índices que están mayormente por igual peso, igual ponderación, y no por aquellos que sobreponderan, que cada vez sobreponderan más, digamos, aquellas acciones que suben más. ¿Por qué? Porque entonces las valoraciones no importan y la, digamos, todo lo que es la inversión pasiva, lo que hace, digamos, es aumentar las valoraciones de estas acciones. Tiene una cosa buena, que normalmente, cuando bajas, cuando bajan los índices, o cuando baja una acción, o cuando baja algo, te evita la trampa de valor. Te evita la trampa de valor, y ahí vemos, digamos, por ejemplo, yo estuve viendo el otro día el peso del petróleo antes de que se dejara de invertir, y ahora pesan, digamos, las petroleras un 4%, hace un año pesaban el 2,5%, pero han pesado, digamos, también cantidades muy importantes. Han pesado los índices antes de la última crisis, digamos, alrededor del 8 o 10%. Por lo tanto, digamos, no te dice lo que está barato, sino únicamente la tendencia. Normalmente, en movimientos alcistas, en mercados alcistas, yo siempre recomiendo invertir en índices, y cuando el mercado está lateral o bajista, sí que invierto a hacer más stop picking y más saber los fondos de invierta. Digamos, nunca tendrás información tan privilegiada para mover la cotización. La tienen algunos trabajadores de banca de inversión en los que manejan las órdenes. Esto es verdad. Hay un famoso banco norteamericano, creo que es JP Morgan, que acierta el 99% de las operaciones de Tradi. Pensar por qué. Pensar por qué. si tuviera las órdenes, no sería tan burro como para no hacerlo. Otro tema más importante es que los analistas van por detrás del mercado. Cuando yo leo informes, digamos, y veo que Acerinos vale 18, cuando veo que Sol me lía el otro día la caixa la baja de 7 a 4, que por cierto es donde 4 y medio, que por cierto es donde estaba la cotización, cuando veo que cualquier analista fija precios subjetivos un 160% por encima de donde está, pues a veces digamos me asusto. O cuando te bajan el precio objetivo un 50% de golpe. Los analistas que no son gestores, porque hay analistas que son gestores y hay, o una cosa muy importante, hay algunas gestoras que antes de sacar un fondo se lo dan analistas pero han gestionado en la sombra durante 4 o 5 años sin que sea público. Los analistas que no son gestores y que no tienen su sueldo en relación a la cotización de la acción, bien en relativo, bien en absoluto, al cabo de un determinado periodo, lo único que te hacen es una hoja de cálculo. Dicen, ¿cómo está el tema? Pam, 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 pam. Pongo la G, pongo, digamos, la tasa de interés si ha subido o ha bajado y me da un precio objetivo. Yo creo que los analistas siempre, o en general, van siempre por debajo del mercado. Es lo mismo que cuando hacemos un screener, examinamos las acciones por PER, por dividendo, por payout, digamos, lo hacemos en base al pasado y lo que no hacemos y lo que hacemos es transpolar o transportar el pasado al futuro. Y normalmente la economía cambia. La economía y las perspectivas de las empresas y los ciclos económicos. Otra parte es que el exceso de información perjudica. La segunda parte, digamos, de la charla de hoy la escribiré en un post en Rankia y diré la información que recibe yo, me ha hecho mucha gracia que prácticamente casi todos usamos la misma información y eso significa que la información que usamos, gente que no nos hemos puesto de acuerdo, es bastante semejante y bastante común entre, digamos, las personas que hemos hablado hoy aquí. Sobre todo, he visto mucho a Yardeny y alguna información muy importante. Otra parte es que la gente que quiere vender, la gente que nos quiere colocar sus productos, diga esta vez es diferente. Lo de la curva de tipos de interés, la inversión, que esta vez era diferente, que en lugar del plazo de tres, diez años, había que coger el tres meses, diez años o el tres meses, cinco años, lo llevo yendo yo tres años. Pues esta vez no es diferente. Las cosas siempre se repiten. Otro tema muy importante es saber tener algún indicador adelantado de cómo van los mercados. Normalmente cuando hay crisis las divisas y los bonos high yield avisan. Ahora el mercado de renta fija está prácticamente parado, seco. Cuando el mercado de renta fija está seco, está parado, digamos, ojo con la bolsa. La bolsa tiene un enemigo y es la propia bolsa, que es que cotiza todos los días. Que vamos al mercado y podemos decir quiero el dinero y te dan dinero siempre. Tú cuando intentas vender un inmueble, digamos, muchas veces no encuentras comparador o no te ajusta el precio. Yo que alguna vez asesoraba a algún inmobiliario y que quería una cartera conservadora, pues le compraba pues eso, Sanofi, empresas farmacéuticas de buena calidad, taxa, con dividiendo alta, bajaba un 3% y me decía vendo, vamos a ver, si tú has comprado un edificio en Valencia que vale 5 millones, si ahora lo vendieras, ¿qué te daría? Y por qué lo tengo que vender si lo he comprado yo y vale mucho más, pues con la bolsa pasa lo mismo. El problema de la bolsa es la liquidez y, digamos, la liquidez diaria y el que todos los días puedes encontrar con tu aparte. Lo cual es una bendición porque además puedes invertir desde mil euros, no te tienes que gastar los 5 millones para comprar un inmueble, puedes comprar un fondo inmobiliario desde 100 euros, o sea, que es algo, digamos, ¿qué diferencia habrá entre la rentabilidad a medio largo plazo de un fondo inmobiliario de un inmueble? Ninguna. De un fondo que invierte en inmuebles de un inmueble? Ninguna. Pero, digamos, es el problema que hay. Normalmente, cuando la liquidez falla, en los otros mercados la gente se tira a vender bolsa que es el único activo líquido. Construyendo carteras, vamos a ver si podemos hacer algo para rentabilizar las carteras. En primer lugar, con tres días de inversión al mes basta. ¿Esto por qué es? Normalmente, los mercados europeos y los mercados mundiales siguen el mercado norteamericano. El mercado norteamericano, la economía norteamericana no tiene, o los trabajadores norteamericanos no tienen seguridad social y entonces lo que hacen es detraer todos los meses una parte del salario para invertir en bolsa. La inversión en bolsa para los norteamericanos prácticamente es su seguridad social. Por lo tanto, si invertimos el 29 o el 30 cada mes y vendemos el 5 obtendremos el 90% de la rentabilidad del mercado. Entonces, es algo que tenemos que tener una estructura muy ágil tipo Futuros para hacerlo. Esto normalmente se repite a lo largo de la historia y con una exactitud creo que del 80%. Por lo tanto, eso es lo que hay. El mercado tiene tres periodos nuevos, el bueno, el regular y el malo. El bueno es del 27 de octubre al 18 de enero que es un 21%. El regular del 18 de enero al 17 de julio que sube un 8,99% y el malo que es, esto se ha normalizado y promedio desde 1950. El 17 de julio al 27 de octubre un 1,29%. El Bayan Hall no siempre funciona. De hecho, os diré una cosa. Las grandes gestoras de valor tienen en su empresa algo que no valoramos, que tienen una mesa de trading excepcionalmente buena. ¿Por qué? Porque hacen trading. Si ellos tienen el precio de objetivo y eso lo comprobaréis viendo la rotación de la cartera y el gasto en comisiones. Normalmente, yo conozco grandes fondos de valor que tienen aproximadamente rota en la cartera unas dos o tres veces al año como mínimo. Entonces, ¿qué hacen? Si un valor te sube el 15% y otro te baja el 30% y antes de hacer esta operación tienes el mismo porcentaje de revalorización, serían tontos si no vendieran el que sube y compraran el que baja. Si el potencial de revalorización es el mismo. La bolsa, normalmente, el 70% del tiempo es lateral y normalmente el Bayan Hall no siempre funciona. Ahí tenéis la rentabilidad anualizada de la bolsa en 10 años del SP. De hecho, en el primer gráfico vimos que una gran parte desde el año 98 al 2008 la bolsa estaba alaterada. Yo suelo usar, como creo en los ciclos, si tengo algún artículo en Rankia hablando de los ciclos económicos, ahí hay un gran analista técnico que es Martin Pling que habla de los ciclos económicos, veo que la media móvil funciona bastante bien. La media móvil de 200 días y además con un filtro de 5 días de cotización por encima de la media móvil. La media móvil funciona muy bien porque es un cambio de ciclo. Es decir, otros te dirán es que podía comprar en los mínimos o por debajo y vender en los máximos. Eso solo lo hacen los mentirosos, eso no existe. Yo lo llevo buscando, intentando y nunca existe. Vender en los máximos y comprar los mínimos, eso para la cena de Navidad del cuñado famoso, ese que nunca pierde pero no es millonario, claro. Otra cosa, los ingresos recurrentes tipo alquileres, dividendos, salario, digamos, relativamente alto en función de tu inversión en la bolsa funciona muy bien. Mirad, hay una gestora que es el Roder que tiene dos fondos. Tiene el mismo fondo pero tiene clase de distribución, clase de acumulación. La clase de distribución paga un interés de un 3 o un 4%, digamos al año en pagos trimestrales y la clase de acumulación pues acumula el valor lucrativo. Pues cuando hay caídas la gente saca más dinero de la clase de acumulación que la de distribución y el fondo es el mismo. Psicología pura. Por lo tanto, digamos, el tener ingresos fijos, en tener alternativas a la bolsa, el no tener todo el capital invertido, el saber diversificar nuestros activos ayuda a mejorar tu psicología y ayuda a mejorar la renta de la bolsa. Otro tema muy importante que habéis visto aquí, digamos, es un poco el tema de los bancos centrales. Bueno, uno después de oír alguna charla pensaba que estamos en el fin del mundo o eso. Yo creo que no estamos y que incluso si las cosas se ponen mal podemos ganar dinero. Por ejemplo, ¿cómo se puede ganar dinero? Os lo diré muy fácilmente. Yo creo que un sector, si estamos en un momento bajista o un mercado lo puede hacer mejor que el índice general, me pongo corto del índice general y compro acciones. Por ejemplo, en Renta4 tenéis una cartera de dividendos. La cartera de dividendos creo que en Renta4 lleva el 8% positivo este año. Pues, una estrategia de dividendos, comprar la cartera que te da un 8% si además ganas un 7% porque estás corto de IBEX y largo de la cartera de dividendos o de una estrategia de dividendos ganas dinero. El Dow Jones industriales lo hace mejor que el Nasdaq. Largo del Dow Jones industriales corto del Nasdaq. O largo del SP corto del Nasdaq. Te lo digo porque hay veces que es muy fácil o largo de petroleras y mineras de oro corto de otra serie de índices. Quiero decir que la fuerza relativa algo que estudia muy bien el fallete es algo muy bueno para la hora de determinar tanto si el mercado está alcista o bajista como en términos relativos. Por lo tanto, hacer relativos si no queremos tener posiciones también ayuda a ganar dinero. Largo de grandes fondos de valor corto por ejemplo de crecimiento hasta que no bajen los tipos de interés o hasta que pensemos que no hay una cierta o que el desempleo no ha tocado por ejemplo el 5% o el 6%. Yo no digo el 10% pero el 6% hasta que no toque el desempleo del 5% o el 6% seguramente la FED no tirará marcha atrás. Muchas gestoras hoy dicen no, es que esto empezó en marzo la subida de tipos y como la subida de tipos empezó en marzo digamos tardas de 6 a 9 meses en hacer efecto. No, la subida de tipos en Estados Unidos da la fortaleza del mercado laboral yo creo personalmente que tarda de 12 a 18 meses en hacer efecto. no tanto los 3 años como se ha dicho anteriormente pero más tarde tarda más tiempo en hacer efecto de lo que algunas gestoras nos hacen creer. Yo si fuera gestora a lo mejor también lo diría diría no, es que si no me sacan el dinero por lo tanto lo que tengo que vender siempre es esperanza. Y una cosa es esperanza en base real y otra cosa es siempre estar invertidos porque siempre la oportunidad única siempre la oportunidad única pero nunca nadie nos dice cuándo debemos de vender. Ese es el problema parece que tengamos aquí una máquina de hacer billetes y siempre tengamos dinero dispuestos a invertir si no hemos desinvertido antes y nuestros recursos son limitados por lo tanto digamos cómo podemos invertir más dinero si ya lo hemos invertido. Tener muchos fondos o acciones no diversifica porque hay que ver las correlaciones entre ellos en un mercado alcista indexate en un bajista encuentra la aguja en un pájaro busca relativos por ejemplo hay fondos como los de Advalor Magallanes ¿qué más? Avant de Pangea Janko los de DVS Croci que lo están haciendo muy bien porque han visto que después de tantos años de valor de crecimiento los tipos de interés bajan las valoraciones y ellos conocen las empresas porque no es que las analicen ahora es que están han estado siete años antes de que su investigación digamos antes que su apuesta ha dado su fruto y han estado siete años anteriormente investigando sobre la escasez de las commodities por ejemplo. Los grandes gestores siempre tienen liquidez en sus fondos es el único artículo que algunas veces se ha publicado no siempre hay que porque están invertidos digamos cuando las cosas están caras espérate no tienes del resto de la inversión a lo mejor una buena una buena rentalidad aunque no la última pero espera porque siempre pueden haber eventos desconocidos que te hagan invertir esto es un artículo mío que está en ranque bastante interesante y después lo último en los mercados desarrollados y conforme ampliamos el número de años es difícil batir al mesmar esto es una cuestión que está en el informe Spiva en el cual analiza digamos la rentabilidad de los índices y de los gestores el porcentaje de gestores que digamos en periodos de 10-15 años va a tener su índice de referencia es tanto menor conforme el mercado es más desarrollado es decir en Estados Unidos menos que en mercados emergentes y conforme pasa el tiempo por lo tanto es una cosa que os quería decir que gestores premium hay unos pocos alguna vez sufrirán algún batacazo la inversión en valor tiene como virtud principal que muchas veces sobre todo cuando el mercado es alcista no bate al besmar no bate a los índices generales pero no se sabe por qué o por una circunstancia aleatoria el catalizador o el trigger funciona en un momento determinado y entonces lo que otros hacen en 4 o 5 años lo hacen a lo mejor en un año y nada más últimamente deciros que no luche contra la Reserva Federal no luchéis contra la Reserva Federal por el balance aquí tenemos un problema de balance como ha dicho la compañera por una sencilla razón aparte de que los bancos centrales van a reducir el balance pues no van a comprar los bonos ni los cupones y como los bancos americanos no pueden tener antes sí que podían no pueden tener deuda en su cartera de determinada clase crediticia quién la va a comprar es un problema no luche contra la Reserva Federal pero tanto al alza como a la baja ni contra Estados Unidos lo que hace Estados Unidos normalmente después lo hace el resto del mundo y también deciros que digamos a medio plazo las cotizaciones siguen a los beneficios por último digamos decir dos cosas más selling me y go away ahí tenía la rentabilidad digamos archisabida de por qué digamos la rentabilidad del año lo hace en determinados meses sino en el resto ojo con los días anteriores al vencimiento ¿por qué? porque los creadores de mercado normalmente los vendedores de opciones lo que tienen son los niveles a los cuales ganan máximo dinero y se quedan con todas las primas y entonces si el mercado ha bajado mucho lo intentarán subir y si ha subido mucho lo intentarán bajar para hacerse con las primas y por último un consejo el consejo es el siguiente comprar acciones de JP Morgan así de claro el otro día por curiosidad estaba yo viendo me salió una noticia de que JP Morgan había acordado pagar 200 millones de dólares a dos entidades reguladoras para emplear plataformas de comunicación como Whatsapp yo creo que un banco de esos niveles que pague 200 millones de dólares por algo será es tan difícil controlar los sistemas de información de un banco de esta categoría y después seguí indagando y le habían puesto una multa por digamos también por manipular el mercado del oro y materias primas digo coño este banco no tiene sistema de control de riesgo no tiene una compliance no tiene nada esto me parece hay cualquier chapuza bueno preguntaros porque JP Morgan paga todos los años unas determinadas cantidades y acepta las multas yo me lo pensaba y he llegado a la conclusión que seguramente llegaréis vosotros y después un problema que si no tenéis un sistema y una mente clara de lo que tenéis invertir el primer objetivo que tenemos que tener es que no nos pase eso que la media de la inversor saque una inversión una renta media del 3,8% que está muy por debajo de la rentabilidad de los fondos de inversión y del 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 subyacente donde invierte eso por qué porque normalmente los inversores solemos actuar al son de los medios de comunicación y vendemos cuando hay que comprar y compramos cuando hay que vendemos de la inversión 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 de la inversión